Es muy común en las grandes ciudades ver personas ejercitándose al aire libre, los ves trotando muy felices, sudados con su botella de agua. Pero ¿sabían ustedes que la contaminación ambiental de las grandes ciudades contrarrestan el efecto beneficioso que pudiese tener para el cuerpo humano el ejercicio aeróbico de correr durante una hora o de montar bicicleta o de caminar a pasos rápidos con el objetivo de obtener una mejor calidad cardiovascular para el cuerpo? Entonces, si vas a correr, que sea en un sitio arborizado como un jardín botánico, un parque importante, bien reforestado, donde los árboles te van a limpiar el aire. Si no, mejor lo haces en el gimnasio, en una caminadora, corriendo, con un aire que no recircula, que mantiene la calidad del ambiente dentro de ese gimnasio. Así que ya lo sabes, no lo digo yo, los dicen los estudios científicos.